Tenemos que prevenir enfermedades como el cólera, hay ya la disposición de los hisopos de mor que estén en diferentes puntos, sobre todo en las áreas de las cloacas, para estar identificando si hay este factor de riesgo. Sí, definitivamente que los problemas respiratorios pasaron a un tercer término. Ahorita los problemas son tanto las enfermedades de tipo viral como el cólera. Sobre todo el cólera sería un elemento de alta gravedad y hay que estar muy pendientes de que no pueda suceder eso. ¿Podría darse un brote? ¿Hace los 90 se dio? Sí, sí. El cólera es una bacteria que en cualquier momento pudiera aparecer. Por eso siempre estamos con alertas. También aquí hay una campaña importante, el área de salud reproductiva va a tener módulos en donde va a haber orientación, consejería y además repartición de elementos que permitan un cuidado adecuado. Fíjate que hay todo un operativo que está trabajando desde hace un mes y medio, en combinación con todo un grupo. Somos un grupo multidisciplinario que trabaja con el patronato y el área de regulación sanitaria pues ha estado trabajando perfectamente bien. Hay la disposición de algunas estrategias, sobre todo los riesgos altos son todos los problemas de tipo gastrointestinal que se vienen en esta época de calor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!